Hola amigos, aprovecho la ocasión para saludarlos y les recuerdo que estoy a sus órdenes con las siguientes actividades. Consulta de enfermedades gastrointestinales y cirugías del abdomen. Contestar preguntas de orientación por medio de nuestra cuenta de correo electrónico o por inbox en la cuenta de Facebook de las enfermedades y cirugías que he mencionado previamente. Orientación o ayuda para encontrar al especialista adecuado de otras enfermedades que no son de mi especialidad. Asimismo, los invito a ver los videos en mi canal de YouTube donde podrás obtener información de diferentes enfermedades. Por favor, considera suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de cada video que subo. Siempre es un placer servirles. Adiós.